Adam, y la juventud, dentro de este mismo rol que comentaba Roberto, ¿vos cuál crees que es su papel signado de ahora en más que sos, bueno, la autoría principal? Bueno, sí, básicamente creo que la juventud tiene la obligación y la responsabilidad de ser portadora de este mensaje, ¿no? Que es el que comentaba Roberto y poderlo extender en el tiempo, porque realmente como toda sociedad, la nuestra, que es en este caso la sociedad a nivel colectividad exclusivamente, requiere de un recambio generacional y eso normalmente se va dando en la dirigencia y en todos los estamentos. Entonces, bueno, en este caso la juventud también está organizada a nivel nacional con una estructura, con un esquema de trabajo para permitir la interrelación, el intercambio y el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes de la colectividad, también, como siempre, con los dos carices, si querés, que sería hacia adentro y hacia afuera, ¿no? El hacia afuera es con el resto de nuestra sociedad argentina, y el hacia adentro es para la colectividad, para los jóvenes de la colectividad. Si hoy te dijeran que finaliza tu mandato, que termina tu presidencia, ¿qué te gustaría haber hecho y qué te gustaría, cómo te gustaría que te recuerde la juventud de la colectividad? Bueno, básicamente creo que la gestión que nos ha tocado con INAW y el resto del Comité Ejecutivo, que no está acá presente, pero te comento que siempre tiene un... La organización nuestra tiene una imagen y una forma de trabajar muy federalista, el resto del Comité Ejecutivo y nosotros que lo representamos. La idea nuestra es, lógicamente, en este momento, trabajar con lo que es la organización interna, que está en evolución, está comenzando a darse ya, a tomar una forma realmente interesante. Entonces, hay mucho que organizar en todas las regiones, en todos los estamentos de la organización juvenil. Entonces, ese sería fundamentalmente el primer paso, ¿no? Y que lograr eso parece poquito, parece muy poco, pero hay mucho trabajo adentro de todo eso, realmente. INAW, vos fuera de cámara me comentabas algo interesante. Uno tiene quizás, por ignorancia, una idea homogénea de lo que es Fearab y la juventud de Fearab. Vos me decías, hay muchos credos. ¿Por qué nos comentás un poquito cómo es Puertas Adentro, la juventud de Fearab? Bueno, Puertas Adentro es muy interesante aclarar a la comunidad que la juventud de Fearab está formada por jóvenes de distintas ascendencias. Es decir, hay libaneses, hay sirios. Bueno, lamentablemente no hay en Argentina muchos descendientes de palestinos o iraquíes, pero también serían bienvenidos. Es decir, conformamos una juventud totalmente heterogénea en ese sentido y por el credo confesional también hay cristianos, hay musulmanes, incluso hay maronitas. Bueno, dentro de los musulmanes hay también distintas ramas y todos convivimos en un ámbito de mucho respeto. Además, nos interesa conocer cómo el otro encara la religión o la vida y también es muy interesante la diversidad cultural porque a pesar de ser toda una comunidad árabe en general hay algunas diferencias que nos gusta compartirlas. Así que eso es lo lindo. ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan y en las cuales se produce este intercambio cultural que vos nombrás? Bueno, por ejemplo, al momento de hacer seminarios o eventos o charlas incluso informativas, siempre intentamos introducir notas de cada país de donde venimos o incluso hacer charlas en donde se sienta esta unión que hay entre las religiones porque el islam y el cristianismo tienen muchos puntos en común y eso también es la idea de lo que queremos demostrar. Y me imagino que ahora ustedes como jóvenes árabes estarán preocupados por el conflicto de Medio Oriente. ¿Están abocados a abordar esta problemática dentro de la juventud? Bueno, nos interesa muchísimo. Nosotros también formábamos parte del departamento de política en la juventud y siempre nos hemos interesado mucho por la problemática. Más que nada por hacer respetar los derechos de los palestinos que sabemos que más que nada en el mundo está muy mal difundido el tema y muy tergiversado, por cierto. De hecho, el año pasado... Va, este año que ya está terminando prácticamente, ya decimos el año pasado. Ya terminó. Ya terminó. Ya terminó. Ya terminó. Ya terminó. Me había olvidado. Hicimos varias marchas en las cuales participó toda la colectividad. Desde la juventud también se trabajó mucho en la organización de eso por el tema de Palestina, precisamente porque hubo varios momentos así de muy fuertes en los cuales se trabajó mucho con ese tema. Hacía la embajada también, marchas y demás. O sea que la idea es siempre tener la bandera de la lucha por la justicia y por la reivindicación de los derechos y la dignidad. No solo en el caso de Palestina, sino hoy día también, que es muy grave y muy para tener en cuenta el tema de Irak. Realmente nos preocupa, como a todos, creo. Sí, este era un tema justamente que quería agregarte. Nosotros tenemos hoy dos pueblos hermanos que están en una situación realmente de debilidad ante el monstruo que los está amenazando y los está acosando. Exacto. Y hoy la amenaza que se siente sobre el pueblo iraquí, amén de todos estos 10 años de condena sobre un delito no cometido, porque el pueblo realmente no ha hecho nada, al contrario, y lo han cercenado, le han cortado su provisión de medicamentos, alimentos. Este es un tema que nos preocupa a todos. Y sé que a los jóvenes les preocupa más que tanto como a todos. Seguro. Es un tema de charla y de análisis continuo. Ahora, ¿ustedes realizan algunas jornadas? ¿Tienen pensado alguna actividad? ¿Justo asumen en un momento, bueno, donde está esta situación externa? ¿Piensan hacer algo a nivel difusión, a nivel jornadas de pensamiento? ¿Cómo lo piensan organizar? Sí, sí, se está trabajando un poquito en un proyecto con respecto a eso, que obviamente la situación requiere velocidad, ¿no? Porque no sabemos realmente de un día para el otro lo que puede pasar. Ya se está hablando de que se está por preparar esto, se está por lanzar el ataque y demás. Y sabemos que cuando estos muchachos planifican y comentan que lo van a hacer y ya envían todo, bueno, prácticamente está el asunto. Entonces, bueno, se está trabajando en comunicados, trabajar a nivel prensa y, bueno, y obviamente movilizar desde lo que es la colectividad, ¿no? Así que, bueno, hay forma de encararlo. Gracias. Gracias. Gracias.